Ya sabemos como empezar Lo que viene rompiendo es tu mental Dale, nigo, sigo, persigo Mi sueño, soy dueño de kilos Si piensan que me engana solo al filo Si tengo lo que quiero cuando lo hago en mi cama Un arma de doble filo, mi nigo cuando lo hago en esto Se acastigo, si piensan que me engana pero sueno Como nigo, soy mas bueno, se admitido Piensan que me engana, se acastigo Eso que piensan que ahora son mis amigos Se pa' dos, se pa' dos, se pa' dos Se pa' dos, cada vez que pongo la rima muy buena saben que yo soy muy caro Cada vez que pongo la palabra en el panorama negro Todo se lo claro, piensan que puedo saber como es que yo sueno Pero negros amigas y con la bala yo siempre me sueno Macano, piensan que me manden a hacerlo Pero lo único que me igualan son mis hermanos Muy bueno, si malo y tal, cascalo Piensan que me engana yo a ti, tu palo Pa' ganar y encima que somos los magos Saben que en la rima solamente yo puedo pegarte cuando la va de improvisación Porque si no formulo uno Solamente sabes que en esto ya me tu nación Vea, 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 sabes que esto es la mas Vea, vea, somos los mejores Vea, vea, ahora tú quita, me quita Chambea, chambea, chambea Sabes que en esto solamente chapea tu chapa completa Cuando las dos solamente sabes En esto ya me busca la jeta Me busca la jeta como el trago morceta Estamos pasados de ti, tengo el estilo muy bueno negro Saben que esto me sale así Si, como de a mil Y me traen la mil Solamente quiere que le de pero le doy Toda mi mil Quiere lo mio porque tengo crema Piensan que pueden sonar como son amos negros Comemos el sistema Dando que hace en la base Viene loop Saben, estamos en lo alto Ya no sobra altitud Ya no sobra altitud Estoy pesado de altitud Esto es grave mi virtud Si imagina auto tune Porque eso no importa lo que diga torta Piensa que me gane encima no la cota Vengo lo que es que no y encima rimas y paga Cuando largo solamente sabe que a mi paisana ya no aporta Check, check, no llegan a la suela Suena del zapato gato mato ato Tengo estilo bueno saben que soy muy apto Apto para dar mas de lo que pensaban bragas Acaparan palabras pa ganar ya no intacto Sigo intacto pero se bajan sus bragas Cuando escuchan los ritmos en la grada Se que les agrada Explota mi granada pa tirar la flama Pero no pueden hacerlo negros Tiro luces como una bengala Como una bengala ando flama Solamente navegando ya mostrando Que estoy prendido de llamas Cuando lo hago en llamaradas Que me buscan encima no injustan Cuando lo hago en esto ya lo buscan ya no paran Ya no paran solamente me disparan Balas en la sala no los veo Porque son solo al azar Si solo tiro rimas para enseñar Que mi rap puede ser bestial Cuando pongo las palabras en el clap En el clam ya en la primera Tiran balas a la sala Pero encima en esto cualquiera Ninguna me da sin doble da El pobre va el cobre ena No me importa ya nada Y encima que en esto voy sin novedad Voy sin novedad Porque el cobre da como en Notre Dame Prendo todo fuego cenizas no quedarán Solo clavo palabras buenas Va para tu paladar No es para la de espada Que yo clavo en tu altar En tu altar O si no en esto ya lo impacta Mi harto como lo hago en esto Ya lo impacto como arza el tercer acto Ya lo encanto cuando lo hago ya me impacto Da más de lo que pensaban Soy la dama en primer impacto Primer impacto que va directo a tu gran celular Tus células que se van a separar Con mi rap habilidad y agilidad mental Que clavo en el track Porque tengo una habilidad ancestral Casi celestial Casi celestial Cuando lo acabo nabo Y encima que en esto no me cago Encima Bonnie Cuando lo hago en esto yo soy logis Pero yo soy el sony bravo Acá no acabo Tengo rimas pa' ganar mostramos Abajo le parece que puedo hacerlo negro Pero tiro porque la verdad lo trajo Nos fuimos pero al carajo Nos fuimos al carajo Pero ya bastante bajo Ya se queda en el parlante Voy instante Me relajo Así que en esto ya no encajo Infartante mi trabajo Así que en esto no encajo Para el estilo elegante Estilo elegante Que lo pongo en los parlantes Pero contrincante Que se entreneante De verse contra mi Si puedo tirar un misil Si le puse todo lo que quiero negro Siempre suena así Ta yeah Check Check Uh yeah Saben que estamos con Sao A U Eno Saben que yo sueno muy bueno Vieron Como vuelvo y me entretengo Poniendo el level que siempre mantengo Yo sueno elevado Lo parto en los pareados Saben que estamos en lo alto Estamos elevados No lo veo abajo Por eso es que la encajo A nosotros nos cuesta la mitad de su trabajo La mitad de su trabajo Y no conozco caretas Ya que siempre hay un tonto que se caga Ve en tus metas Tampoco es que me importe Llevo mi combi completa Si ustedes me conocen No conocen mis facetas Si tengo Que quiero Rapero De nuevo Me chupa Un huevo Si piensan que conocen ya mis voces Ya de luego Ya despego Van catorce niga Que piensan que me ganan esto Yo no como el tiga Ey van catorce vigas Ay pero no pueden hacerlo Ya me lleve siete vidas No entienden como lo hago negro Esto es adictiva La forma de rapear negro De forma seguida He conseguido títulos No existe título Para aquel que titubeo Lo mio es puro bro Saben que yo noto Anoto goles Como liberato Sobre este rap No hay un deliberato Hato mis zapatos Para estar mas que apto Lo veo pero en la suela el zapato Veo que pongo las palabras Lo golpeo Esquivando balas Como en entrenado por morfeo Entrenado por morfeo Capaz me vuelvo perceo Pero sea yo quien sea Siempre gano este torneo Así que puedo pegarte en esto Ya lo mata Si este video tan jodida Soy encima de tu gata Negro Llego y pego No importa Tu vena aorta Corté desde luego Tijeras Rapera La piedra Despliego Así que bueno me escuchas No toleran su juego Ay No hay piedra, papel, tijeras Solamente te muestro que hay Una odisea De rimas Que pongo donde sea Sube la marea El que palabrea Deletrea Llama a la barea Con cada palabra que abra Para que vea Que tu mente no rapea En cambio lo mío es bueno Saben que yo solo nego No pueden conmigo Ocupo fuego Saben que lo quemo Quero seno Que obsceno Que digan mi talento Y natos ratos Saben que vengo rompiendo Todos los platos Sueno mas que apto Porque la base la rapto Y demostrando que puedo hacerlo Un asesinato